como había adelantado hay dos hay un tema que había adelantado en realidad el otro no lo que había mencionado es que vamos a hablar sobre buenas prácticas con Jupyter Notebook pero antes me gustaría hacer una breve presentación de esta introducción que es algo que la verdad me hubiera gustado hablar la clase pasada pero sinceramente se me olvidó y después la colgué en Cibeduc pero es muy probable que muchas personas no se hayan dado cuenta de que estaba ahí así que voy a pasar como muy brevemente y rápidamente a esta introducción que sirve también como de motivación un poco para el curso para sentar también algunos conceptos clave y de ahí volvemos al tópico de de Jupyter y buenas prácticas y bueno lo otro es que esta clase va a ser más bien en expositiva la idea es que las clases no sean así en general o sea esta es como tal vez una excepción las siguientes clases a mí me gustaría que sean de ejercicio el problema es que todavía no hemos visto lo suficiente contenido para hacer ejercicio entonces por eso es que esta clase tiene como un formato un poco distinto en nuestro libro de hecho ya pueden ver las lecciones la lección que tiene que ver con Nampay yo voy a actualizar el cronograma para ir agregando ir agregando los tiempos para estas nuevas lecciones que voy poniendo y además indicando cuando tenemos ejercicio relacionado a esa a esa lección entonces voy a sacar mejor la sala de espera para no distraerme añadiendo personas y ahí estamos entonces esta breve introducción muestra en primer lugar lo que son los paradigmas de la ciencia ya una división muy gruesa de cómo la ciencia ha evolucionado desde desde sus orígenes por supuesto hace mucho 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 tiempo hasta la actualidad y se enfoca en los paradigmas que más interesan en este curso por supuesto que son los últimos que son el tercero y el cuarto entonces para hacer como una una breve introducción a qué me refiero con estos paradigmas es básicamente cómo se hacía ciencia en un principio la ciencia era se encontraba en este primer paradigma que es el paradigma empírico o sea eso se refiere a cosas que se observan son experimentos y ahí el dibujito me imagino refleja como la primera vez que 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 la humanidad descubrió el fuego y después se dieron cuenta de que no era como una cosa aislada sino que ellos la podían producir y eso era en base a observación eso entonces lo que se conoce como primer paradigma segundo paradigma aproximadamente bueno el primero va desde la antigüedad muy antigüedad tal vez muy cerca de del 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 primer homo sapiens incluso pasa muchos años y entre 1600 y 1950 el que domina es el segundo paradigma que está en la digamos cuando surgen las teorías de mecánica clásica por ejemplo de electromagnetismo entonces aquí ya no solamente hay experimentos sino que se descubre que hay algunas leyes que están detrás de esos experimentos entonces pasamos de algo que es solo observacional a algo que es teórico y de hecho hay casos de algunas teorías como por ejemplo la relatividad general que tiene sus modelos tiene sus ecuaciones y que algunas cosas se vinieron a probar o se vinieron a observar mucho tiempo después del del postulado de esas leyes cuando Einstein ya estaba muerto entonces este segundo paradigma que se basa en modelos que se basa en modelos teóricos es el que el que vino a imponerse después del paradigma empírico ahora que claro que no significa que que aquí la gente se olvidó de hacer experimentos los paradigmas son como como esta escalera que están aquí o sea es todo lo anterior más este nuevo o sea los experimentos y las observaciones se siguen haciendo de hecho se hacen justamente para validar las teorías el tercer paradigma es donde entra la computación o sea más o menos 1950 los primeros computadores y eso permite permite hacer ciencia que 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 se basa en simulaciones o sea en ocasiones puede haber un experimento extremadamente complicado de hacer por ejemplo más abajo hay hay un un ejemplo de la colisión de dos agujeros negros o sea eso es claramente un experimento que nosotros no podemos realizar y que con suerte podemos observar hoy en día de hecho muy recientemente se han hecho algunas observaciones de agujeros negros en su horizonte de eventos pero nada que decir de la colisión de lo mismo pero es algo que si tenemos la física o sea tenemos el paradigma 2 con el modelo lo podríamos simular simular usando un computador y eso es entonces el tercer paradigma donde en general ayuda mucho todo lo que es por ejemplo la mecánica cuántica o sea todo lo que es de lo muy pequeño o en este caso los agujeros negros lo que es de lo que la física de lo muy grande cosas con las que no podemos experimentar fácilmente y luego un cuarto paradigma que es donde vivimos hoy en día que es el paradigma basado en los datos famoso aparecen estos términos como el el big data o sea ahora más que el computador solo para hacer procesamiento tenemos computadores microcomputadores etcétera capturando datos de todo tipo datos físicos así como también datos virtuales trazas de lo que hacemos en internet todas las empresas guardan básicamente información de su usuario todos esos datos entonces se pueden hacer para hacer modelos y luego con eso hacer predicciones y observaciones ahí entra todo lo que es inteligencia lo que hoy en día es llamado inteligencia artificial es un nombre que en realidad a mí no me gusta mucho porque confunde un poco la inteligencia artificial original o la inteligencia artificial general es esta idea de construir un agente que pueda resolver problemas complejos que piense como nosotros y que interactúe con nosotros hoy en día siento que la inteligencia artificial se usa como como para nombrar muchas más cosas que solo eso en general se tiende a confundir por lo segundo que es el aprendizaje estadístico o sea un modelo que aprende basado en datos que es más machine learning simplemente minería de datos análisis de patrones etcétera son tópicos que vamos a ver en este curso de hecho vamos a ver tópicos del tercer y cuarto paradigma luego si quieren entender un poco más de lo que es el tercer y cuarto hay algunas explicaciones aquí abajo computación científica el tercer paradigma todo lo relacionado a cálculos numéricos simulaciones modelamiento y análisis usando el computador ahí está el ejemplo por supuesto no son observaciones reales es una simulación el ejemplo de los agujeros negros cuarto paradigma que es el tema de todo lo relacionado a la ciencia de datos y al final este bloquecito termina con una especie de abstract de lo que podemos esperar de este curso básicamente lo que vamos a hacer es aprender a manejar librerías de computación científica en lenguaje python que nos van a permitir resolver problemas tanto del tercer y del cuarto paradigma vamos a ver casos de ambos paradigmas luego un poco de que es python y una breve discusión de python 2 versus python 3 eso quería en realidad lo que quería era como poner poner sobre la mesa este tema de los paradigmas para que sepan que para que sepan que existe esta distinción el resto de la introducción la pueden ver fácilmente de forma autónoma ya entonces ahora ustedes ya deben haber revisado la según un cronograma deberían haber revisado la la lección de ambientes virtuales la semana pasada y esta semana deberían empezar a revisar esta que es sobre jupiter y ipython entonces no voy a entrar en detalle aquí es un poco un poco extraño porque idealmente tendrían que haber visto esto y después discutir sobre jupiter pero como los martes tenemos esta sesión voy a tratar de no ir todo el rato a este a esta página a la página de jupiter y python porque eso es lo que van a ver ustedes el jueves como para no ser redundante lo que si les voy a mostrar un poco que es como se ve si es que ustedes no han visto lo que es jupiter entonces una vez que ups aquí me está faltando algo segundo entonces una vez que tienen su ambiente y que instalan que instalan jupiter usando conda por ejemplo y abren un terminal y lanzan de hecho esas instrucciones creo que estaban aquí ¿cierto? ¿cómo? no están al principio de este claro o sea este esta página viene primero con una breve explicación de lo que es jupiter cómo funciona que no es necesario manejarlo en gran detalle solamente para tener una una idea de qué está pasando por debajo esto solamente es importante en el caso de que uno quiera como saber o crear o crear por ejemplo nuevas interfaces basadas en esto y luego la instrucción de cómo cómo crear un ambiente conda que tenga jupiter que básicamente es crear el ambiente activarlo instalar jupiter y luego abrir un terminal y lanzar este comando jupiter notebook que lo que hace es que va a abrir este servidor jupiter va a empezar a correrlo y lo va a abrir en nuestro en nuestro computador o sea es un es un servidor que no tiene no tiene acceso desde afuera aunque puede configurarse para para darle acceso desde afuera de hecho es un caso de uso tal vez más avanzado que podríamos conversar más adelante pero si uno lo lanza con la configuración por defecto va a lanzar este servidor en nuestro local cost la típica ip 127.0.0.1 en el puerto 888 entonces yo apunto mi navegador por ejemplo en este caso estoy usando Firefox lo apunto a esa dirección y esto es lo que voy a ver ya entonces básicamente lo que tengo aquí es una pestaña que muestra muestra mi sistema de archivos en la carpeta donde yo lancé el comando entonces veo carpetas y veo algunos algunos cuadernillos especiales como como este o sea algunos archivos especiales como este que está acá que tienen este signo de libro y eso es lo que se llama entonces un cuadernillo de Jupyter y un cuadernillo de Jupyter es algo que vamos a usar intensamente en en todo este en todo este curso entonces aquí tengo dos ejemplos o sea tengo dos tengo dos en realidad por la donde lancé esto lancé en la carpeta de mi carpeta de curso entonces tengo todos los cuadernillos que tienen que ver con cada uno de los cursos que estoy haciendo voy a lanzar uno cualquiera simplemente para mostrarles como se ve entonces así se ve básicamente un cuadernillo un cuadernillo es voy a mostrarles un cuadernillo vacío primero entonces un cuadernillo vacío se ve así tiene una barra de herramientas acá arriba el título vamos a ver algunas de estas opciones y tiene este sistema de bloques donde cada bloque podríamos considerarlo como una como una conexión a un intérprete de Python entonces yo podría por ejemplo aquí decir hacer alguna algún escribir algún código en Python por ejemplo importar una librería luego usar alguna función de esa librería y una vez que yo he terminado de escribir mi código que es lo que me salte aquí uno escribe shift enter y este bloque se ejecuta y la salida aparece acá entonces shift enter o este botoncito que está aquí que dice run tienen el mismo efecto pero es mejor usar los keywords en vez de estar perdiendo tiempo apretando estos botoncitos entonces shift enter para correr este bloque y eso además shift enter corre el bloque y me posiciona en el bloque siguiente no sé si se fijan que se creó un bloque nuevo donde yo podría escribir otro código de hecho yo podría hacer por ejemplo un código que ocupe que ocupe la información que está acá y así sucesivamente entonces cada vez que yo corro un bloque se crea un bloque nuevo si yo quisiera crear bloques nuevos también por supuesto podemos usar aquí este tab de insertar podemos crear bloques nuevos arriba podemos crear bloques nuevos abajo todos esos hotkeys están en la lección para que los prueben ustedes pero esto principalmente lo que quiero mostrar es que como para ir al tema de las buenas prácticas es que esta forma esta estructura que es bien es bien amigable para hacer cómputo interactivo porque se fijan yo puedo ir armando un experimento cargo aquí mis datos los reviso un poco los dibujo después hago alguna cosa con ellos después los puedo guardar y hago como todo ese flujo en el que puedo ir interactuando con mi información y al mismo tiempo dejando algunos outputs que me sirvan a mí por ejemplo yo podría podría querer hacer una gráfica de estos datos un histograma por ejemplo entonces voy construyendo como este 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 cuadernillo en base a lo que necesito y al mismo tiempo voy explorando los datos que es distinto a como uno programaría normalmente en Python que uno básicamente escribe un script que hace alguna tarea de principio a fin ¿ya? y bueno típicamente uno lo va debuggeando a medida que lo hace pero aquí es como que estamos continuamente dentro del script interactuando con los datos y haciendo lo que nosotros queramos con los datos y un bloque puede llamar a cosas que se generaron en otro bloque y así sucesivamente de hecho yo podría el orden de los bloques no tiene mucha importancia yo podría crear un bloque aquí arriba que use datos que fueron generados aquí abajo creo los datos y pasan a formar parte de este espacio de trabajo hay una magia que era para ver cuáles eran las variables que estaban creadas no recuerdo cuál era entonces who me dice que está creada la variable a y además los namespace np y plt que son de las librerías de python que yo acabo de importar que yo importé anteriormente entonces todas estas cosas yo las puedo llamar desde cualquier bloque y eso se fija nos da mucha flexibilidad pero también un poco de confusión porque normalmente un programa no funciona así de hecho un programa es algo que es secuencial básicamente o sea yo si corriera esto secuencialmente no me va a funcionar si yo borro todo lo que hay en este notebook y corro este primero donde A no está definido me va a dar un error de hecho aquí kernel yo tengo algunas opciones por ejemplo voy a reiniciar y voy a borrar voy a borrar todas las salidas y ahora voy y corro esto y me va a dar un error me va a decir A no está definido y si yo corro esto me va a decir que está todo vacío porque no hay todavía creado ninguna variable ni importado ninguna librería entonces si bien Jupyter se posiciona como una buena herramienta para hacer análisis exploratorio para hacer interacción con los datos para interactuar con los datos para probar distintos modelos y todos esos temas que vamos a ver en este curso sí hay que hay que tratarlo con cuidado porque es como nos da mucha flexibilidad pero también esa flexibilidad a veces mucha flexibilidad en las manos de 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 alguien que 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 no sabe mucho puede ser como un arma de doble filo en el sentido de que vamos a terminar con cuadernillos con cuadernillos extensos que que por ejemplo no corren no corren porque porque el orden está no está bien y eso es lo que quería hacer para motivar este tema de las buenas prácticas entonces tengo esta presentación que ya está colgada en el Cibeduc hay un link en Cibeduc a esta presentación yo les recomiendo que 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 vean primero esta entonces este el la lección de 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 Jupyter y Python ya jueguen un poco con Jupyter con esta interfaz que se creen un cuadernillo un primer cuadernillo y lo prueben todo lo que ustedes pueden hacer en Python lo pueden hacer acá entonces pueden probar cualquiera de las cosas que aprendieron de Python anteriormente y luego luego sería bueno que que revisen nuevamente esta esta presentación que voy a hacer ahora probablemente varias cosas les van a hacer como más sentido les va los van a entender mejor ya entonces un primer punto que es importante es es como respecto a por qué en qué caso nos sirven los Jupyter Notebooks ya o sea esta 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 presentación más que buenas prácticas con Jupyter Notebooks igual las vamos a ver por supuesto vamos a ver primero en qué escenario como que brilla el Jupyter Notebooks ya luego cuáles son las debilidades de Jupyter Notebooks y finalmente cómo podemos no caer en esas debilidades o sea para qué es bueno para qué es malo y cómo evitamos las cosas malas esto es básicamente como estar más esta presentación entonces hay un primer punto que es respecto a lo que el concepto de reproducibilidad o sea ya hablamos de los paradigmas de la ciencia hablamos de ciencia tercer paradigma de simulación cuarto paradigma de los datos y en todos finalmente en todos los paradigmas este hito esta característica de reproducibilidad es clave o sea si yo hago un experimento y muestro un resultado pero por alguna razón nadie lo puede reproducir yo tengo una metodología la publico y todos la prueban y nadie llega al mismo resultado que yo entonces significa que ahí hubo un error porque ese trabajo no es reproducible o sea para hacer ciencia básicamente tiene que ser reproducible reproducibilidad entonces esta habilidad de poder replicar los resultados basándonos en una metodología que ya existe y yo llegaría iría tan allá como para decir que si algo no es reproducible entonces no es ciencia hay muchas de hecho hay muchos resultados y hallazgos como de hecho medios controversiales que que se catalogan como pseudociencia por no poder ser reproducibles ahí si buscan el término pseudociencia les van a aparecer varios ejemplos entonces ¿qué necesitamos en este caso en nuestro caso que es el caso del tercer y el cuarto paradigma o sea que estamos trabajando con un computador para que nuestros experimentos sean reproducibles o sea nuestros experimentos muchas veces son un código un script o bueno o una librería completa que se yo pero el punto es que como mínimo necesitamos el código fuente de nuestro experimento y si nuestro experimento ocupa datos necesitamos esos datos o sea si esos datos y ese código si yo no los disponibilizo entonces estoy afectando la reproducibilidad del trabajo ¿ya? por supuesto yo entrego la metodología alguien podría reproducir todo pero es como feo la buena práctica es si yo hago un experimento entonces yo comparto el código aunque bueno el punto es que eso tampoco es suficiente en general es como lo mínimo pero es un estándar bastante bajo porque simplemente entregar un código especialmente un código que tal vez es extenso o que no está bien optimizado que no está limpio etcétera podría ser muy difícil de entender para un tercero o sea si queremos reproducibilidad entonces necesitamos por supuesto documentación súper importante documentar el código que hagamos pensando en nosotros mismos incluso porque uno diría bueno pero para qué voy a documentar si este código si tal vez me pongo como egoísta y pienso en mí no más pero tal vez pasa mucho tiempo ese código y vuelvo ahí y no lo entiendo o hay alguna algún feature que quedó hecho a medias entonces harto bueno hubiera sido que yo lo hubiera dejado documentado entonces esto incluso pensando como en el caso donde ni siquiera yo comparto el código es bueno documentar instrucciones de cómo correr las librerías muchas veces yo construyo un código que se va que usa ciertas librerías y que esas librerías tienen ciertas versiones y tal vez pasan los años las versiones cambian algunas cosas quedan deprecadas eso es clásico entonces yo como mínimo también debería decir bueno qué librerías qué versiones yo usé de todas las librerías que usé qué compilador usé si es código compilado qué librerías y qué versiones tienen y cualquier otro tipo de configuración especial incluso si es necesario el hardware que yo ocupé todo eso es necesario para asegurar la reproducibilidad de un trabajo científico computacional y justamente el cuadernillo Jupiter es como un buen ejemplo un buen ejemplo o sea digamos que permite un poco esto de la reproducibilidad porque el cuadernillo Jupiter es como varias cosas juntas tenemos código ya tenemos resultados como ya mostré en este ejemplo bien trivial que de hecho no estaba muy bien hecho pero da lo mismo muestra entonces código por un lado resultados en formato de texto resultados en formato de gráfico estos bloquecitos de código se pueden convertir también aquí se fijan hay una cosa que dice celda tipo de celda y hay varios tipos ya código el que se muestra por defecto pero también está este markdown y markdown es como una especie de lenguaje de procesador de texto enriquecido un poco como word o que tiene por ejemplo la opción de hacer un encabezado de escribir por ejemplo algo en bold me faltó un asterisco o italica de agregar imágenes etc hacer listas todas las cosas que se pueden hacer en word se pueden hacer en markdown o casi todas entonces se fijan ahí voy combinando como una una especie de narrativa puedo explicar primero bueno estos son los datos vienen de tal lugar los cargo luego hago algún procesamiento explico qué procesamiento qué prueba hice entonces eso va hacia justamente la reproducibilidad porque estoy explicando todo mi proceso no estoy simplemente tirando un código y escupiendo resultados es como más que eso se pueden agregar ecuaciones también si alguien ha usado o conoce latex para escribir ecuaciones se pueden escribir ecuaciones en latex en 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 estos bloques de markdown yo puedo escribir eh una ecuación en latex cualquiera va ahí 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 sí entonces se puede combinar texto enriquecido ecuaciones gráficos todo tipo de figuras incluso se pueden combinar se pueden hacer algunos algunas interfaces de usuario como vamos a ver más adelante me refiero a botones sliders que uno que permitan como a la persona que está viendo el cuadernillo jugar digamos con los datos sin necesidad de usar código sino simplemente con interfaces entonces básicamente nos permite contar un cuento un cuento científico o una narrativa científica como lo llaman hoy en día y que además son interactivas o sea no es como una cosa estática sino que tú puedes hasta incluso manipular y jugar con los datos ahí mismo y aquí un experimento bueno yo lo definí como como lo que está acá es una definición súper gruesa de qué es lo que cómo se puede contar una narrativa en Jupyter Notebook uno podría por ejemplo explicar partir explicando como cuál es tu problema cuál es tu hipótesis cuál es la hipótesis que te gustaría probar o rechazar etcétera luego los datos que vas a usar para esa hipótesis los modelos que vas a usar y finalmente cómo se interpretan los resultados que tienes con los modelos sobre estos datos con respecto a tu hipótesis entonces puedes contar como toda esta historia eso entonces este experimento bueno y un cuadernillo puede tener más de un experimento por supuesto aunque tal vez eso no es muy recomendable mejor tenerlos en cuadernillos separados entonces de esta forma nuestros experimentos en Jupyter van a ser leídos re ejecutados por nosotros mismos y por otras personas y qué es clave entonces que los experimentos deben ser entendibles y fácilmente reproducibles entonces si yo tengo este cuadernillo que es el que les mostré al principio que una persona lo puede tomar así vacío ya como estaba acá y corre el primer bloque y le sale al tiro un error eso es un mal cuadernillo un cuadernillo nunca nunca debería pasar esto básicamente porque está como está como arruinando la narrativa ya no va en orden entonces como dije eso va con lo que dije antes de que claro tenemos la flexibilidad de crear bloques y escribir celdas donde queramos pero seamos ordenados para favorecer la reproducibilidad de hecho a ver voy a aprovechar de mostrarles un ejemplo a ver si pillo rápido esto que es ¿no? ¿no? Gracias. Gracias. Este es un experimento de hecho que yo estoy tratando de hacer, un paper que me gustaría escribir. Entonces he tratado como de armar la narrativa justamente porque este paper, quería invitar a algunas personas a trabajar conmigo en él, y dije bueno voy a escribirles un cuadernillo, voy a escribirles como una historia, para que entiendan qué es lo que estoy tratando de hacer. Entonces se fijan, que bueno no tengo para qué correrlo porque ya están todas las figuras hechas. Entonces este es un ejemplo, voy a agrandar un poquito la letra. Entonces hay un primer bloque que hace las importaciones y que de hecho especifica cuál es la versión que yo usé. Entonces ahí inmediatamente la persona que está corriendo esto sabe que si quiere obtener el mismo resultado exacto que yo, entonces debería usar esta versión de NumPy. Luego unas llamadas a mi sistema para compilar. Esto es un poquito más avanzado, son cosas que vamos a ver en la unidad 3. Hay unos códigos que yo escribí en otro lenguaje que se llama Cytone. Entonces aquí los estoy compilando básicamente con Makefile, si alguien ya ha trabajado en C o C++. Y luego empiezo, como ya tengo todos los códigos que necesito importados, empiezo con la historia. Empiezo con un poco del trasfondo. O sea, lo que yo quiero hacer, va a sonar como súper chino me imagino, pero para un tipo particular de matrices que son matrices semidefinidas positivas, yo quiero estimarle su entropía. Ya usando un estimador de un señor Alfred Rennie. Entonces para eso doy un background, informo los papers importantes, en los cuales uno debería ser familiar para entender esto. Explico lo que es un kernel con ecuaciones. Luego evalúo, calculo esta entropía de Rennie y muestro cuál es la distribución de entropía. Luego estimo el tiempo de cómputo que tiene calcular esta entropía. Usando algunas herramientas de profiling de I-Python. Y con eso motivo, mi propuesta que es hacer una aproximación de bajo rango. Yo sé que todo esto, obviamente les va a sonar como a chino, pero aquí lo importante es más bien cómo se arma el flujo del experimento. O sea, primero muestro que existen estos estimadores, explico lo que son, para qué sirven. Luego los calculo, muestro que hay un paso que es sumamente lento en el cómputo de esta cosa, que no escala muy bien. Entonces propongo una solución, que es esta solución de acá. Que de nuevo no es tan importante la solución en sí, sino cómo voy contando la historia. Luego la comparo con la solución original. Entonces calculo una, calculo la otra. Y voy midiendo el error. Veo que el error decrece a medida que aumento el rango. Que eso es lo esperable. Entonces ahí yo mismo voy debuggeando y le voy explicando a la persona, a las personas que están leyendo esto, que es lo que estoy haciendo acá. Entonces el error converge en el error. Después muestro cómo calcular los valores propios. Comparo uno con el otro. Idealmente yo querría que la línea naranja y la línea azul se parezcan, por lo menos a este codo que está aquí. Entonces eso trato de diseñar visualizaciones que justamente expliquen lo que está pasando. Y así sigue y sigue y sigue la historia. Entonces así es como se, tampoco quiero hacerme propaganda como que este es el mejor cuadernillo del mundo, pero para nada. Pero lo importante es que está contando una historia. Está contando una historia, es reproducible, explica lo que está haciendo. Y uno lo puede correr de arriba para abajo y obtener el mismo resultado, por supuesto, siempre y cuando haya usado las mismas librerías, los mismos códigos, etc. Otro ejemplo. Este es de un curso que estoy haciendo en el Magister. Es un ejemplo que solamente lo voy a mostrar. Porque yo les dije recién que el cuadernillo puede tener código, puede tener texto. Y que además puede tener interfaces. Y les quiero mostrar a qué me refiero con eso. Con interfaces gráficas. Entonces este es un cuadernillo de un curso del Magister que se trata de redes neuronales y de aprendizaje bayesiano. Del Magister de Informática. Y esta es una primera lección que se trata sobre un repaso de probabilidades y estadísticas. Entonces, se fijan, aquí este cuadernillo no es un experimento, sino que es una clase. Entonces, aquí hay como otro caso de uso súper bueno para los cuadernillos. O sea, puede que ustedes alguna vez quieran hacerle una clase a alguien también, por supuesto. O una presentación a alguien. O una presentación que involucra código, que involucra resultados de cómputo. Pero que también tiene que tener alguna explicación. Y el cuadernillo Jupyter es bueno para eso también. En particular para las clases. De hecho, todo este libro no es más que una colección de cuadernillos Jupyter rendereados como una página web. Entonces, volviendo acá, lo que le quería mostrar era esto. Era esto. Entonces, IPython tiene una librería que se llama Widgets. Yo la estoy ocupando acá para generar esta figura. Entonces, este Widget, por ejemplo, yo estoy ocupando... Hay muchos Widgets. Los típicos de interfaz gráfica, como botones, selectores. Y aquí estoy usando este slider. O sea, yo puedo presionar la pelotita azul y la muevo. Y el gráfico cambia. La muevo y el gráfico cambia. Entonces, puedo interactuar con los datos y interactuar con la visualización en base al slider. Este gráfico 3D lo puedo tomar, lo puedo rotar, lo puedo ver desde otro ángulo. Entonces, mucho más que solamente como mostrar una foto estática. Yo puedo hacer mucho más que eso. Puedo jugar con los datos, manipularlos aquí mismo. Y de paso también hacer, por ejemplo, este tipo de visualizaciones. Ahora, ¿de qué se trata esta visualización? No es tan importante. Estoy mostrando simplemente la diferencia entre una distribución conjunta y distribuciones marginales. Que es algo que, de hecho, vamos a ver más adelante en el curso cuando repasemos estadísticas. Pero lo importante que quería mostrarles era esto. El hecho de poder hacer interfaces interactivas. Que interactúen con los datos. Entonces, volvemos aquí. Tenemos que nuestro experimento. Nuestro experimento en Jupyter, su estructura básica. Hipótesis, datos, modelos, interpretación. Y bueno, la interpretación tal vez tiene un último paso, que es la conclusión. Aquí podemos decir que tal vez está como embebido. Sí, mano levantada. ¿Cuándo es recomendable usar los widgets de IPython? ¿Y cuándo es recomendable usar Matplotlib? Es que te fijas que acá, esto es Matplotlib también. Yo estoy usando el widget, es solamente el slider de aquí abajo. Entonces, yo estoy usando el widget para interactuar con el gráfico de Matplotlib. Ah, ok. Entonces, esto es ambos. Es ambos, claro. Widget solo no te sirve mucho, porque tú tienes que interactuar con algo. Y yo, lejos del caso de uso más utilizado, caso de uso más usado, valga la redundancia, es modificar un gráfico, ya sea 2D o 3D, usando widgets. Aquí, por ejemplo, va a haber toda una lección asociada a los widgets. Pero aquí está como el uso básico. Yo creo un widget, un widget slider que está aquí. Le digo cuál es la variable que yo quiero que mueva. Y le digo cuál es la función que yo quiero que ocupe para actualizar el gráfico, que está acá. Entonces, cada vez que yo muevo el slider, se redibuja el gráfico con estas instrucciones que están acá. Pero aquí podría ir cualquier cosa. Podría, por ejemplo, simplemente imprimir, hacer un print. No necesariamente tiene que ser hacer un gráfico. O podría recompilar un código, volver a correrlo. Podría crear un audio y escucharlo. Eso es lo otro. Como que no solamente de imágenes vive Jupyter, también puedes trabajar con audio y también puedes trabajar con vídeo. Entonces. ¿Cuáles son las dificultades asociadas a un Jupyter Notebook? Nosotros ya vimos uno. Las mostré como en la práctica. Que es que el código puede tener un orden arbitrario. O sea, yo puedo poner un bloque arriba, un bloque abajo. Llamo cosas que están más abajo. Entonces, si yo se lo paso a alguien. Y esa persona empieza a correrlo secuencialmente. Que es como lo más natural. Entonces, podría confundirlo. Podría, de hecho, ni siquiera poder correrlo. No lo va a entender. Lo segundo es que existe en esto que se llaman los estados ocultos. Lo voy a hacer de nuevo con un ejemplo. Digamos que yo creé una variable. B. Un string ASD. Y lo corro. Y aquí abajo hago algo con ese string. Lo imprimo. Y después yo borro esto. Borro esa celda. Y le mando esto a alguien. Entonces, aquí hay como una especie de estado oculto. Porque B. Lo creé. Existió. O sea, existe mi namespace. Si yo hago Q. B. Existe. Pero ya no está la celda que lo creó. Esto es algo que, por supuesto, en este ejemplo es súper trivial. Muy fácil de detectar. Pero cuando uno tiene un cuadernillo más grande, a veces pasa y déjala embarrada. A eso me refiero con los estados ocultos. Los segundos que no son modulares. Un script de Python, uno lo escribe, puede hasta construir una librería a partir del mismo y lo llamo desde donde yo quiero. En cambio, lo que yo hago dentro de un Jupyter, no es fácil llamarlo desde otra parte. Llamarlo desde otro Jupyter, de hecho. Un Jupyter llamando a otro Jupyter. Hay algunos workflows que trabajan así, pero son como, la verdad, son medio raros. Yo les recomendaría otra cosa que es lo que voy a hablar después. Entonces, modularidad. Python es muy fácil al crear módulos a partir de nuestro script y después llamarlo de donde nosotros queramos. Pero un notebook no tanto. El cuarto es que muchas veces queremos trabajar con control de versiones. De hecho, es lo ideal y lo que yo les recomiendo. Yo dejé aquí un anexo que es sobre control de versiones. Es como un tutorial de Git bien, digamos, ¿cómo decirlo? Resumido. Porque hay mucho más que esto en solo Git. Entonces, este es como un tutorial breve y rápido de Git. Y aquí yo dejo al final más recursos si alguien quiere aprender. Yo, por ejemplo, para las tareas de este curso les voy a pedir que trabajen con Git. No voy a querer que me entreguen un zip con código. Quiero que hagan un repositorio, que suban ahí la tarea, que me inviten a mí. Y la entrega es básicamente, se cumple la fecha, y yo reviso el último commit antes de esa fecha. Entonces, yo quiero que ocupen control de versiones. Para los que ya conocen Git, no les va a significar nada. Y para los que no, la verdad es que les recomiendo mucho que ya empiecen a acostumbrarse a usar control de versiones. Que no les pase lo que les pasa a estos señores aquí en la caricatura. Tienen versión 1, 2, versión final, final, final. Porque cuando estamos trabajando con código y empezamos a hacer eso, vamos a terminar completamente enredados. Entonces, la curva de aprendizaje de Git es un poco, digamos, bien inclinada. Tiene una pendiente un poco fuerte al principio. Es como raro metérselo en la cabeza, pero después uno se acostumbra y lo cubre para todo y lo ama. Pero el problema de Jupyter es que, a diferencia del código normal, ya de los scripts normales, son bastante difíciles de controlar. Porque tienen mucha metadata. Y a veces la metadata es más que los códigos. Pero hay algunas soluciones. Bueno, entonces, todo esto, estos cuatro puntos, nos pueden hacer terminar con notebooks que están desordenados, que son difíciles de mantener, que son difíciles de reproducir, y que además nos pueden generar malos hábitos de programación. Que es justamente algo que yo no quiero que pase. Y ustedes tampoco. Entonces, ¿cómo combatimos estas dificultades? Digamos, porque todavía estoy interesado en hacer mis narrativas científicas en Jupyter Note. Todavía lo veo como algo positivo para esto. Pero están estos problemas. Entonces, ¿cómo rescato lo positivo y me salvo de lo negativo? Entonces, para la uno y la dos, que es el tema del código en orden que está en orden arbitrario, ya bloques arriba o abajo, o bloques que se desaparecen, por supuesto, una primera cosa viene de nosotros mismos, en ser ordenados y tratar de seguir un orden secuencial lo más posible. ¿Ya? O sea, armemos nuestra historia tal como se arma una historia, de forma secuencial. Con tal vez algunas ramas o algo así. Pero que la conclusión no esté arriba. Y el tema de los errores por orden arbitrario y estados ocultos, lo podemos salvar. Si, por ejemplo, hacemos... Si fijan aquí en kernel, hay un botoncito que se llama restart and run all. Entonces, si yo hago cambios y corro esto de nuevo, al tiro me va a decir, ah, hay un error aquí. Entonces, hay un error en mi secuencialidad. Y puedo tomar este bloque y moverlo más abajo. Corro esto de nuevo. Va a haber un segundo error en mi secuencialidad. V ya no existe. Ah, y no hay ningún V en ninguna parte. Entonces, yo puedo crear V de nuevo o borrar este bloque. Y ahora restart and run all. Y esto debería correr y hacer... Y funcionar, al menos. Entonces, restart and run all es lo que me permite... Es como mi prueba para ver si mi notebook o mi cuadernillo es secuencial. Respecto a la modularidad, en general, ¿qué es lo que queremos evitar? Pues lo que queremos evitar es tener que estar haciendo copy-paste. Nosotros como informáticos tenemos que ser en el buen sentido, que no se malinterprete, pero tenemos que ser lazy, tenemos que ser flocos. Lo tenemos que escribir dos veces el mismo código. O sea, si tenemos un código que lo vamos a usar muchas veces, entonces lo que tenemos que hacer es modularizarlo. ¿Ya? Es decir, crear un módulo que tenga esas funciones que vamos a ocupar y que lo podamos importar desde nuestros cuadernillos. Así como, por ejemplo, yo importo la librería NumPy, yo podría escribir un pequeño módulo y que lo importe a mi cuadernillo. Como, por ejemplo, estaba mostrando en este cuadernillo de acá, una de las primeras cosas que yo hacía aquí, es, entonces yo importo Matplotlib, importo NumPy, librerías de Python, compilo este código, que está ya modularizado, claro que esto está modularizado en otro lenguaje, y después puedo hacer from, fits, import, cualquiera de estas funciones. Bueno, aquí estoy aprovechando de mostrar también otra cosa, que es que yo, si se fijan, como que las palabras se autocompletaron, es porque Jupyter tiene autocompletación, entonces uno aprieta Tab y te da opciones para completar. Después aprieta Enter nomás y listo. Entonces eso es algo bueno, muchas de las IDE para programar tienen por supuesto su autocompletación mucho mejor que el de Jupyter, esto no estoy diciendo que sea mejor que por ejemplo lo que ofrece la IDE de PyCharm o VS Code, pero es como algo mínimo para trabajar, para desarrollar la autocompletación. Entonces yo, todo el código que está aquí, que justamente yo lo desarrollé dentro del cuadernillo, pero después me di cuenta que lo estaba llamando de muchas partes distintas del cuadernillo, y desde otros cuadernillos además, entonces dije, ya no puedo estar copiando el código de un cuadernillo a otro, se acabó el circo, y escribo mi módulo, ya que después yo lo importo nomás. Entonces ya no estoy haciendo copy-paste del código, sino que todo lo que es reutilizable, lo llamo, como si fuera una librería. Entonces la buena práctica es básicamente escribir, jugar con los datos en el Jupyter, interactuar con ellos, probar distintas cosas, y después aquellas que pasan como a producción, es decir, que las voy a seguir ocupando continuamente, que ya están estables, entre comillas, las reescribo en un módulo, famoso refactoring, la refactorizo en un módulo, que después yo pueda llamar desde otro lado. Y por supuesto, el módulo se puede desarrollar en BSCode, ByCharm, Beam, Emacs, cualquier IDE, cualquier IDE, cualquier editor de texto, de su preferencia. A mí me gusta BSCode, de hecho BSCode, ahora está súper, interactúa muy bien con Jupyter, puede levantar su propio, su propio servidor, etc. Entonces, súper recomendado BSCode. Y aquí hay un pequeño detalle, que es, hay una extensión, que se llama Autoreload, de Jupyter, que permite que, cuando yo estoy desarrollando este, este módulo, tal vez todavía le estoy haciendo algunos cambios, por defecto, cuando yo hago Import NumPy, cuando yo hago este import, ups, no sé bien, qué es lo que están, están viendo lo que yo estoy viendo, cuando yo hago este import, que está aquí, Import NumPy, as NP, y yo hago un cambio en la librería, ese cambio no se ve reflejado, no se ve reflejado en mi código, tendría que reiniciar el cuadernillo, pero hay una manera de que eso no, de que, de que el, de que los cambios se reflejen inmediatamente, que usando esta extensión Autoreload, más adelante vamos a hablar de eso, entonces así se puede desarrollar mucho más rápido, respecto a la modularidad, también está el tema de las dependencias, que también lo hablamos, lo había mencionado, estoy seguro, acá, pues la reproducibilidad, necesitamos que nuestro código, necesitamos que las personas sepan, qué dependencias y configuraciones usamos, y esa es una de las ventajas también de trabajar con Conda, o con PIP, que yo puedo escribir en requirements.txt con PIP, o puedo exportar el ambiente de Conda, como una lista, que después alguien diga Conda install, y toma la lista, y reproduce el ambiente exactamente como, como, como yo lo estaba usando, mucho mejor, no sé si les suena, pero ya el paso siguiente a eso, sería usar un contenedor, hoy en día, ya ni siquiera estamos hablando de, de compartir los ambientes, sino que compartimos todo, hasta el sistema operativo, entonces armamos nuestras cosas, en un contenedor, que la otra persona pueda llegar y correr, por ejemplo Docker, llega y corre en el contenedor, con el código, con el ambiente, con todo, hasta con los drivers, y eso ya es como el último nivel, de portabilidad, reproducibilidad, y modularidad, y ahí que había otro comentario, que era, idealmente hacer todos los imports, al principio del notebook, como mínimo, o sea, si no dices cuáles son tus dependencias, por lo menos, ponlas, todas aquí arriba, para que la gente, sepa que es lo que tiene que instalar, y que no vaya bajando, 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 y de repente aparezca otro import, y tiene que cerrar el cuadernillo, abrir toda la cuestión de nuevo, instalar, etcétera, ya, eso con la modularidad, esto en general, bueno, no es solo para Jupyter, sino que es para Python, que sobre, este término, bueno, no hay ni siquiera Python, sino que, cualquier, cualquier lenguaje de programación, es como de programación en general, lo que es este tema, del clean code, o el código limpio, siempre, tratar de usar, nombres, a veces, le queremos tratar de dar nombre, a una variable, súper corto, pero, en general, es mejor que el nombre, sea descriptivo, que tenga un significado, que sea fácil de buscar, si un código es largo, y queremos hacer search, dentro del código, tratemos de usar entonces, nombres que sean descriptivos, que tengan sentido, es mejor un nombre largo, y descriptivo, o un nombre corto, que no dice nada, las funciones, idealmente, que no tengan, infinitos argumentos, ya, y en el caso de Python, idealmente, que, que todos los argumentos, que se puede hacer, de tipo keyword, ahí, bueno, estoy usando, algunos términos, que si no les suenan, entonces, deberían ir aquí, al repaso de Python 3, y aquí está explicado, lo que es un, argumento de tipo keyword, es un argumento, que yo no necesito, si yo no lo especifico, tiene un valor por defecto, que en este caso es 100, entonces, tratar de tener, la mínima cantidad, de argumentos, obligatorios, y que todos los demás, tengan al menos, un valor por defecto, usar type annotation, seguir, alguna convención, ahí están los famosos, pep, y tratar de escribir, nuestros módulos, de forma cohesionada, entonces, esto en general, es como de programación, más que de Jupiter, pero igual es bueno, recalcarlo, al control de versiones, bueno, eso es algo que yo dije, que es un poco complicado, el control de versiones, con Jupiter, porque, si uno va, esto es lo que, uno ve del cuadernillo, pero, el cuadernillo, yo lo bajo, o sea, este, este cuadernillo, yo lo descargo, y le hago, control de versiones, y es como un JSON, un archivo JSON, que tiene un montón, de metadatos, y yo como, yo cambio esto, por ejemplo, corro esto de nuevo, y, y ya me va a cambiar, porque hay un metadato, que es esto, el numerito, que es del orden, de que corrí primero, entonces, eso ya le cambió el metadato, un cambio, que es medio trivial, que no tiene mucho sentido, entonces, por eso digo, que es como medio, engorroso, el tema del control, de versiones, y hay varias estrategias, hay una que es como, convertir el, el, el cuadernillo, primero, a Python, y, y comitear solamente, el Python, y después volver a convertirlo, en un cuadernillo, así es un poco, eso es un poco, lo que propone, nvscode, y hay otras también, estrategias, que son, trabajar directamente, nomás con el, con el, con el cuadernillo, pero, por ejemplo, antes de hacer commit, siempre hacer este, restart, and clear output, como, comitear, sin metadatos, idealmente, solamente, los bloques, entonces, ahí, ahí, obviamente, se hace mucho más fácil, eso va a borrar todo, va a borrar, las imágenes, etcétera, eh, otra opción, es como, un poco más allá de esto, es comitear como, los resultados por separado, ya, guardándolos en, imágenes, o en HTML, comitearlos por separado, eh, siempre que uno corre, también un cuadernillo, se crea, una carpeta, que se llama, checkpoints, que se fija en este cuadernillo, eh, tu, 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 acá, tiene, aquí, un mensaje, que dice, el último checkpoint, fue el 15 de marzo, y si yo aprieto, control S, acá va a ser un checkpoint, entonces, me guarda como, las últimas versiones anteriores, y esas versiones, obviamente, no las debería comitear, entonces, hay que ignorarlas, ya, eh, respecto a test, se pueden hacer test unitarios, en notebook, hay un, una librería, que se llama, IP test, que la pueden revisar, y respecto a como, hacerle control de versiones, directamente y completamente, al cuadernillo, hay un, servicio en GitHub, que se llama, review NB, que se fijan, me muestra los diff, entre una versión y otra, pero me los muestra como, como súper intuitivo, muy, muy directo, me muestra así en rojo, lo que cambió, ya, que es esto de aquí, esto de acá, y esto de acá, y también, me muestra, eh, si cambiaron los resultados, que aquí cambiaron la figura, cambió el tamaño de la figura, el tamaño de la figura, o la figura en sí, que es una figura embebida, en el cuadernillo, se, es un binario gigante, y todo eso va a quedar, me lo va a mostrar, si yo le hago un diff, con git diff, pero aquí me lo muestra, como, la figura antigua, y la figura nueva, que es como lo que yo querría, ver en realidad, y esto yo lo he usado bastante, uno cuando crea un repositorio, puede decir que, que apps, que apps de git quiere usar, y esta yo la he usado, y es excelente, ya bueno, los últimos puntos, tienen que ver con, con el tema de, el desorden, en los cuadernillos, o sea que tiene que ver, también con este primero, el del código en orden arbitrario, y estados ocultos, como ser un poco más ordenado, aquí esto no es el santo grial, pero hay algunas, algunas, algunas cosas, que se pueden hacer, por ejemplo, usar estas celdas, que yo dije de Markdown, y crear encabezados, presentar la metodología, agregar introducción, etcétera, entonces aquí hay, un alineamiento, de que sería, si tú estás escribiendo, un experimento, como lo puedes organizar, aquí lo mismo, esto, pero esto ya es organización, a nivel como del proyecto, no del cuadernillo, por ejemplo, tener una carpeta, con nuestros módulos propios, una carpeta, con los datos, una con los resultados, una con los cuadernillos, un ejemplo, de cómo nombrar, los cuadernillos, siempre es bueno, ponerle la fecha, así puedes ir viendo, fácilmente, cuál es, tu último experimento, consejos para compartir notebooks, aquí hay también, algunas cosas más avanzadas, aparece de nuevo, este tema del Docker, ya, si yo hago un contenedor, tipo Docker, o si uso Konda, puedo usar un servicio, que se llama Binder, y yo subo, mi ambiente, mi repositorio, de hecho, que está basado en Konda, que tiene como un, requirements de Konda, y Binder, me crea automáticamente, un cuadernillo, que yo puedo explorar, online, sin tener que tener, nada instalado, es un poco lento, eso sí, pero, es bien interesante, o sea, permite compartir, compartirle, el Jupyter, a una persona, que ni siquiera tiene Jupyter, lo puede ver directamente, a través de la web, más opciones, para compartir, por ejemplo, datos, a veces los datos, no caben, ni siquiera en un repositorio, entonces, hay repositorios, que son de datos, directamente, como Zenodo, o FixShare, también, si uno, si uno no necesariamente, tal vez no quiere compartir, la versión, como interactiva, pero una versión estática, por lo menos, hay una cosa, que se llama, Envy Viewer, que convierte, tu Jupyter, en una página web, que puedes, que después la posteas, los famosos, Gist, de Git, y al final, aquí, dejé algunos comentarios, de cómo usar cuadernillos, en producción, que es algo, como medio nuevo, típicamente, los cuadernillos, se ocupan más, como para hacer, análisis exploratorio, desarrollo exploratorio, interacción, y después, cuando paso a producción, escribo un script, pero hay algunas personas, que han desarrollado, alguna, alguna, metodología, por ejemplo, está este proyecto, Paper Mill, que toma un notebook, le agrega argumentos, saca la salida del notebook, se lo pasa a otro notebook, entonces, como para construir, un ambiente de producción, basado en notebooks, también, hay esta, voilà, que es, que me gustaría, que lo exploremos nosotros, porque convierte un notebook, en una aplicación web, interactiva, y eso yo lo encuentro, demasiado bacán, entonces, convierte tu notebook, en un dashboard, básicamente, de hecho, eso me gustaría, que lo veamos, en la tarea 1, y bueno, las referencias, hay una presentación, de Joel Gruse, que es el que escribió, el libro de Python Data Science, que se llama, I don't like notebooks, o no me gustan los notebooks, que yo sé que suena, como un poco controversial, porque aquí estamos usando notebook, y este señor, viene aquí, a decir que no le gustan los notebooks, y en una conferencia, de Jupiter, más encima, pero, la charla es muy buena, y la discusión que generó, también es muy buena, porque finalmente, tenemos que ser críticos, y reconocer también, las cosas malas, que tiene una, una herramienta, que estamos usando, nada es perfecto, entonces, él resalta varias, de las cosas malas, yo diría que, la mayoría de ellas, están ya capturadas, en esta presentación, que vemos ahora, por supuesto, complementada con este paper, que es un poco largo, pero que también es súper bueno, estas figuras de ese paper, que es de cómo, cómo hacer esta narrativa científica, ¿ya? Aquí hay un poco, como la historia, el ciclo según este paper, y el paper se llama, 10 reglas sencillas, para escribir Jupiter notebooks, como regla de cocina, así, así, hay dos referencias, súper interesantes, si quieren explorar un poco más, y yo creo que lo dejamos hasta aquí, porque, ya estamos, más de 60 minutos, voy a detener la grabación, hasta aquí, en la grabación, y ahora, voy a detener la grabación,